A ver, Mori, ahí está, ahí está, ahí está, con él, ya está. Gente, ya saben, pregunten, 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 pregunten. Mori, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mori? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? El gran rezo. Muy bien, muy bien, muy bien, encantado de volver a hablar contigo. Mori, ¿alguna novedad? ¿Algo? Acá me estoy mostrando acá las colecciones antiguas, a toda la gente por acá, por el TikTok. Gente, les presento, él es el gerente general de Delicorp, de la empresa que nos ha traído esta hermosa colección de TAPS. Él es el, en este caso, la idea maestra, la cabeza de esta gran iniciativa. Ya, a ver, Mori, ¿qué nos puedes comentar para no interrumpirte? Ya, a ver, gran rezo, vamos a sacar, vamos a sacar más modelos, vamos a sacar más modelos, aparte de los 40 que ya sacamos, vamos a sacar 40 más, ya, con esos 40, y aparte de eso yo te pediría, por favor, que me puedas enviar esas muestras de las chicas superpoderosas, esos yokos. Ya, esto, y también podría ser esos armables también, no sé. Claro, también. Que le encanta eso, pero bueno, y si tú me pides que te lo mande, te mando ya, ¿qué cosa quieres que te mande? Te mande estos modelitos de las chicas superpoderosas. Claro, claro, eso para poder mandarlo a producción, para ver la factibilidad, ¿no? Para poder ver si lo podemos sacar. Ya, está bien, muy bien, está bien, está bien. Gente, está la idea, está el gerente acá, está planteando ya la iniciativa, tiene las ganas, la voluntad. Ahora, Mori, vamos a leer alguna colección que de repente quieran acá por acá nuestros amantes seguidores, por acá por el TikTok, por acá nos mencionan, muestran los yokos de Dragon Ball, Renzo. Los yokos tienen otra historia, pero no los tengo, pero a ver. Renzo, Renzo, ¿podrías hacer de repente de alguna manera una encuesta con todos tus seguidores para ver qué otra licencia, qué otras licencias se puede trabajar, ¿no? Este, de acuerdo a lo que pide el público, ¿no? Tus seguidores. Ah, bueno, en este caso, como tú ves aquí los mensajes, están manifestando los hitokus. Los hitokus, pucha, no los tengo ahorita, ya se los di a otra persona, ¿eh? Los hitokus son básicamente... Pokémon, por ahí dicen Pokémon. Sí, hitokus de Dragon Ball, taps de Pokémon. Tú mencionaste que ibas a sacar algo de Caballeros de Zodíaco. Todavía está eso en pie, van por buen camino. Ahí estamos, ahí estamos. Ah, ya están ahí, muy bien. ¿Tienes algo de Pokémon, Renzo? De Pokémon no tengo, ya le mostré. El gerente sabe de los taps de Pokémon, ya no inicié de mostrarles, pero los yokos. Los yokos no los tengo, pero... Bueno, gente, acá el gerente está preguntando qué tipos de colecciones les gustaría a ustedes. Por ejemplo, Dragon Ball Z, Pokémon, algo, de repente Mario Bros, no sé. Alguna colección que quisiera. Miren, está acá conectándose amablemente con nosotros. Por acá, mira, Carito nos menciona... More, por favor, de Gelly, saquen muñequitos. Dicen muñequitos. No sé si se refiere a estos muñequitos como... Ya te manifesté, estos armables, así antiguos. O no sé qué muñequitos se refiere. Hay unos muñequitos de Dragon Ball que son bien... Bueno, bien chéveres, ¿no? Pero más o menos estarían para seis soles, ¿no? O sea, porque son bien trabajados, son... Bueno, vienen con chocolate también. Pero son huevos, huevos sorpresas, pero Dragon Ball. Eso podríamos trabajarlo, ¿no? Claro, es que es empresa chilena, pero de nosotros... O sea, es otro tipo de trabajo, es otro tipo de material bien hecho, la verdad. Ah, ya, estaría bien también, ¿no? Sí, podría ser, para eso estamos evaluando. Pero por lo pronto, ahorita, con los tags de Gelly, vamos a renovar los personajes. Ya. Ya. Y vamos ahí, este, mejorar también este... En este caso, la calidad de los tags. De los tags. Ah, ok, ok, ok. Se podría... Bueno, están acá muy contentos algunos. Ya completaron la colección de 40. Se puede mencionar, More, cuándo aproximadamente... No digas el próximo año, porque yo siempre los vacilo acá con el próximo año. Pero se podría mencionar exactamente qué fecha exacta o algún aprox podría salir el segundo lote. Algo así. Mira, más o menos en dos meses. Lo que pasa es que todos los diseños tienen que ser aprobados por TODAY. TODAY es allá en Japón. Y aparte tiene que pasar por el filtro de TODAY en Los Ángeles, ¿no? Entonces, escuchen, escuchen, escuchen los incrédulos que dicen, y te menciono acá, dicen, por ejemplo, que no, que no tiene licencia, que son tapsbamba, empiezan a hablar tontería y media. Así, escuchen lo que está diciendo el gerente. Sí, hemos escuchado bastante por las redes que la gente dice que no tenemos licencia, pero, o sea, si no tuviéramos licencia, no pondríamos el nombre de la empresa, la marca, del producto y todo eso. O sea, no nos arriesgaríamos a hacer todo esto, ¿no? Entonces, yo estoy dando ahora la cara por la empresa y, bueno, le estamos dando la cara, ¿no? Justamente por eso. Si no tuviéramos la licencia, no lo haríamos, ¿no? Mira, aprovechando, aprovechando, aprovechando que estás aquí, muchos mencionan, yo tenía los hitokus, está en uno de mis TikToks, More, si lo puedes ver, lo he presentado, está en uno de mis TikToks, ahí menciono los hitokus. Ahorita no lo tengo a la mano porque, este, ya lo tuve que dar a otra persona, pero bueno, es otra historia. Los hitokus, está en mi TikTok, acá hay muchas personas que mencionan esos hitokus, son como rompecabezas, que en la parte, así como te muestro de las chicas superpoderosas, en la parte principal es una imagen y en la parte posterior, ¿no? Ajá, en la parte principal es una imagen y en la parte posterior es como si fuera la imagen de un póster o una escena completa, forman una escena completa de varias imágenes. Ya que tú estás con el tema de Dragon Ball Z, con Toy Animation, ahí estás de repente con una buena amistad, no lo sé, con el tema de los tabs, ¿podrías proponer hacer algún diseño de esta índole o como los yokos, netamente? Yo te puedo conseguir, esos yokitos también te puedo conseguir y te los doy, de Dragon Ball Z, para que puedan en este caso evaluar y volver a traer esa hermosa colección, sería algo viable porque me encantaría. Sí, envíame, envíame por favor un par de muestras para esos armables, para poder presentarlos y también ver el tema de producción, ¿no? Del acrílico, del clásico, todo eso, de toda la serografía que se hace, ¿no? O sea, por acá la gente va a empezar a apifiar. Dice, por acá mira Ram, Ram, mira lo que menciona acá Ram Stein, renovar Hitokus con Dragon Ball Super, pero, este, como, es que por temas de confidencialidad, gente, acá nuestro gran amigo Paul, que está apoyando por colecciones, así que tenemos que tenerle mucha fe acá a More, ¿podría ser, Dragon Ball Super está un poco difícil, ¿no, este, More? Hay empresas acá en Perú, ¿no? No es difícil, para lo que estamos haciendo con el tema de chocolate, sí se puede hacer, sino que es, es otra etapa que nosotros queremos plantear, tema de Dragon Ball Z y después comenzar con, con el super, ¿no? Ya te estoy, ya te estoy diciendo ya más de la cuenta, ya. No, claro, claro, está bien, esta es una primicia, esta es una primicia, y esa, y esa parte en la que tú mencionas, de que tienes que mandar a los, a Japón, y luego a un tema de Los Ángeles, para que vean en ese caso el diseño final, eso créeme que yo lo voy a colgar en mi canal de YouTube, y acá también en TikTok, ¿para qué? Y tengo que mencionarlo, More, con todas sus letras, obviamente sin faltar respeto a nadie, para callar la boca a esos ingresos, de repente ignorar a esas personas, ¿no?, que hablan y no tienen fundamento, pero hay situaciones, More, en las que yo pienso de que sí debemos de, bueno, en ustedes, mejor dicho, no, yo no me meto en el grupo, pero en ese caso ustedes deberían de aclarar esos puntos, ¿no? Aunque yo creo que no es necesario, pero, pero bueno, o sea, para que los demás no se puedan hablar cosas que no son, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Claro, o sea, si nosotros subiéramos, este, estaríamos, este, faltando al tema de licencia, ya tuviéramos problemas, este, con la representada aquí, este, en Perú, con, con Today, ¿no? Entonces, este, y no podríamos, este, vender tranquilamente, o sea, nosotros estamos vendiendo en el centro de Lima, en provincias y todo eso, y estamos dando la cara, sale el nombre de la marca, la marca no tiene, o sea, ya tiene más de cuatro años, la empresa también, o sea, está en Indecopy, tiene registro público y todo eso, ¿no? O sea, generalmente las empresas que traen, las empresas que traen estos productos con licencia, y que, o sea, que no son licenciados en Perú, los traen de contrabando de Bolivia. Entonces, de nosotros está ahí la empresa y todo eso, ¿no? Entonces, de esa parte no, no, no es confío. Buena información la que estás soltando por acá. Acá nos menciona algo muy importante también, que son preguntas recurrentes, este, More, hay varias provincias de Lima, y eso sí me consta constantemente que yo hago presenta, bueno, que hago constantemente cuando tengo la cajita de Yelly, me dicen, ¿cuándo llega Andahuaylas? ¿Cuándo llega a tal punto, a tal punto? ¿Cómo van con la distribución de esta cajita? Porque ya sé que con eso tienen un mes en el mercado, ya pasaron cuatro semanas, así de rápido. Sí, hemos lanzado el primer lote, estamos en el segundo lote, el primer lote fue todo un boom, se vendió todas las cajas, y ahora estamos con el segundo lote, ¿no? O sea, y estamos llegando a todas las provincias y estamos haciendo actividades de trade marketing para poder llegar y para que se haga esto más masivo, ¿no? Aparte de una empresa que nos está dando soporte para el tema de llegar a todas las provincias mediante una agencia de marketing, ¿no? Está bien, Dragon Ball Z en los 90, ustedes, sí, ustedes serían la primera empresa en Perú en sacar unos hitokus, unos cuadraditos, unos rompecabezas, pero ya no de Z ni de Dragon Ball, que fue el primer Dragon Ball, sino de Dragon Ball Super, y tú dices que van por buen camino. Sería cuestión, a mí en particular, Mori, me encantaría que salgan de repente esos hitokus de The Jelly, pero de Dragon Ball Super, con varios rompecabezas, imágenes, sería, pero ya la gente por acá, y en Lima estaría, ya explotaría ya de la emoción. Si lo puedes hablar, genial. Claro, está bien, envíenme las muestras, Renzo. Bueno, Renzo, un abrazo fuerte. Ya. Fíjate para adelante. Listo. Estamos en comunicación. Perfecto, listo, Mori, un gran abrazo para ti, cuídate mucho y gracias. A toda la comunidad, a toda la comunidad, un abrazo fuerte. Listo, ya, listo, Mori, cuídate mucho, gracias por estar aquí en el canal, en el TikTok, gracias. Listo, gente. Cuídate mucho. Igualmente, nos vemos bendiciones. Entonces, gente, ya saben, ya, se conectó aquí el gerente, se conecta acá el gerente general, Paul, y nos han manifestado de que...